Hoy. Bonnie me pidió que se lo diera. ¡Chimoní! No está ahí, ya se marchó. Salimos juntos y ella se fue por su lado. ¿Y la dejaste ir? Creo que estás exagerando al preocuparte por eso. ¿Crees que una persona que va a suicidarse te lo contaría? Romance de la suerte. De lunes a viernes. 9 y 45 de la noche.